Dos reinos Una especie de ciclo perpetuo en el que la guerra no era vista como una desgracia, sino como una constante inevitable, como las estaciones o el paso del tiempo. En los pueblos más cercanos a las murallas, los campesinos vivían bajo la sombra de la guerra, pero lo hacían con la resignación de quienes aceptan que sus destinos ya están escritos. Los soldados, por su parte, se acostumbraban a la rutina de la violencia, con escaramuzas ocasionales que parecían más para mantener viva la tensión que para lograr un cambio real. Y mientras la guerra consumía a los más humildes en los castillos, las intrigas continuaban. Dos reyes, cada uno convencido de su propia justicia, estaban en la cima de ese ciclo. No se conocían en persona, pero sus nombres eran susurros en las cortes, tanto de aliados como de enemigos. Los consejeros, generales y emisarios eran quienes mantenían el contacto en nombre de sus respectivos monarcas, siempre buscando una ventaja que nunca parecía llegar. Durante décadas, sus familias habían mantenido este ciclo de hostilidades, transmitiendo el odio de padres a hijos, como si fuera parte del legado que debían dejar a sus descendientes. El día en que se acordó una reunión en territorio neutral, la expectación era inmensa. No se trataba de la primera vez que se intentaba negociar la paz, pero nunca antes había habido tanta presión por poner fin a la contienda. Las continuas guerras habían agotado recursos y los dos reinos estaban empezando a sentir el peso de sus propias acciones. Se eligió un castillo que, ubicado en una frontera sin importancia, era lo suficientemente neutral para ambos. Aunque, como era de esperar, cada lado llevaba consigo un contingente armado, más como una muestra de poder que como una amenaza real. El castillo era una antigua fortaleza de piedra, imponente pero desgastada por los años y las estaciones. Los muros, altos y cubiertos de musgo, habían sido testigos de otras reuniones como esta, encuentros que rara vez acababan en algo más que en nuevas promesas rotas y en futuros ataques. Las puertas de madera maciza se abrían lentamente y los dos reyes, con su séquito de nobles y guardias, entraban a la sala de reuniones. El ambiente era pesado, no sólo por la importancia del evento, sino por las miradas silenciosas que se cruzaban entre las delegaciones, donde cada gesto era interpretado como una señal de ventaja o debilidad. Mientras los dos monarcas se encontraban en la gran sala, ambos sentados en tronos improvisados que se enfrentaban el uno al otro, las tensiones se podían palpar en el aire. Ninguno quería ceder ni mostrar la más mínima señal de debilidad. Los cortesanos hablaban en susurros y los enviados diplomáticos intentaban sin mucho éxito abrir un diálogo. Ambos reyes, sin embargo, mantenían su postura firme, como dos figuras esculpidas en piedra, convencidos de que el otro no tenía nada que ofrecerles más que una futura traición. Lo que ambos monarcas ignoraban era que lejos del bullicio de la sala de reuniones, en los jardines exteriores del castillo, un encuentro mucho más inesperado y potencialmente trascendental estaba ocurriendo. Entre los setos y fuentes del jardín, él, el hijo del rey del norte, caminaba en solitario, buscando un momento de tranquilidad lejos de las tensas discusiones que llenaban las salas del castillo. A pesar de ser hijo de un rey, no compartía del todo el desprecio que su padre sentía hacia sus enemigos. Claro, había crecido escuchando las historias sobre la traición del reino del sur, las batallas perdidas y ganadas, pero no había en él el mismo rencor que consumía a su progenitor. Mientras paseaba, se percató de una presencia. Ella, la hija del rey del sur, también había buscado un refugio en los jardines. Al igual que él, estaba cansada de las disputas interminables, de las estrategias y de las expectativas que recaían sobre ella como hija del monarca. Sus pasos la habían llevado a ese rincón del castillo, lejos de las miradas vigilantes de la corte, aunque siempre consciente de que no podía alejarse demasiado. Sus miradas se cruzaron casi por accidente. Ninguno de los dos sabía quién era el otro en ese momento, pero algo en sus semblantes, quizás el cansancio compartido de vivir en medio de una guerra que no eligieron, los llevó a entablar conversación. Al principio, las palabras fueron pocas, formales, como si ambos se cuidaran de no revelar demasiado. Pero pronto la barrera se rompió. «Nuestras familias han estado en guerra tanto tiempo que es fácil olvidar por qué comenzó», comentó ella, con un susurro que parecía resonar entre las hojas del laurel que acariciaba distraídamente. Él la miró, sorprendido por la franqueza con la que hablaba. «Es cierto», respondió reflexionando. «He escuchado tantas versiones de la historia que ya no sé cuál es la real. Se dice que nuestros abuelos discutieron por unas tierras que ni siquiera hemos pisado». El tono de su voz tenía una ligera amargura, como si se burlara de lo absurdo de la situación. Sus conversaciones se hicieron más largas a medida que las horas pasaban. Al principio, temían ser descubiertos, pero poco a poco se dieron cuenta de que nadie se preocupaba por los jardines. Todos estaban demasiado ocupados en los salones, buscando acuerdos imposibles o esperando órdenes que los llevaran a nuevas batallas. Y así, entre paseos y charlas furtivas, comenzaron a conocerse, a descubrirse más allá de los títulos que los definían ante el mundo. Hablaron de sus infancias, de las expectativas que siempre los rodeaban, de los sueños que habían tenido antes de ser arrastrados al conflicto de sus padres. Cada vez que se encontraban, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Al principio, solo eran dos jóvenes buscando escapar de las tensiones que los rodeaban, pero pronto sus charlas se tornaron más profundas. Ambos empezaron a ver en el otro algo que no podían encontrar en los suyos. La posibilidad de algo diferente, algo que no estuviera marcado por la guerra ni el odio. Con el paso de los días, sus encuentros secretos se volvieron más frecuentes. Sabían que lo que estaban haciendo era peligroso. Si sus padres llegaran a enterarse, las consecuencias serían catastróficas. Pero no podían evitarlo. Había algo en esa relación que parecía hiere en contra de todo lo que habían conocido, pero que al mismo tiempo los hacía sentir más vivos que nunca. La guerra que había consumido a sus familias ya no parecía tan importante cuando estaban juntos. Pero ambos sabían que no podían seguir así para siempre. Fue en uno de esos encuentros, mientras paseaban por un sendero escondido en el jardín, cuando el joven se detuvo de repente. Había una intensidad en sus ojos que ella no había visto antes. No puedo seguir fingiendo que esto no es importante, dijo, con un tono que revelaba toda la frustración y el anhelo que había estado conteniendo. Estamos atrapados en algo que no pedimos, en un juego que otros crearon, pero no entiendo por qué no cambiarlo. Ella lo miró, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía lo que él decía, pero también sabía lo que eso implicaba. Si nuestros padres supieran… Comenzó a decir, pero su voz se apagó. El miedo a las consecuencias se mezclaba con el deseo de seguir adelante, de desafiar lo que todos esperaban de ellos. Durante meses, continuaron su relación en secreto. Mientras las negociaciones se prolongaban sin llegar a ninguna parte, los dos jóvenes tejían un vínculo cada vez más profundo. Pero, como siempre, la verdad tenía una forma de salir a la luz. Un día, un consejero cercano al rey del norte los descubrió. Al principio, el hombre quedó paralizado por la sorpresa, incapaz de creer lo que veía. Pero pronto, la noticia se propagó por el castillo como un incendio. Los rumores corrían de boca en boca. El hijo del rey y la hija de su enemigo se veían en secreto. Ambos jóvenes fueron convocados ante sus padres. El ambiente en las salas de audiencia era aún más pesado que antes. Los reyes, acostumbrados a manejar conflictos militares y estrategias diplomáticas, no sabían cómo lidiar con lo que tenían frente a ellos. Durante años, habían conocido sólo el odio. Y ahora, sus propios hijos les presentaban una realidad que no podían controlar. Al verlos parados juntos, sin bajar la cabeza, sin pedir perdón, algo dentro de ellos empezó a cambiar. Los minutos que siguieron estuvieron llenos de acusaciones, de preguntas sin respuesta y de silencios incómodos. Pero, por más que los reyes intentaran razonar con el viejo rencor que llevaban dentro, había algo en la postura firme de sus hijos que empezaba a desarmarlos. Ninguna estrategia, ninguna alianza podía compararse con la decisión silenciosa, pero poderosa, que ambos jóvenes ya habían tomado. En un giro inesperado, los reyes, movidos por un sentido de responsabilidad que no habían sentido en años, comenzaron a ceder. Dejaron de lado su orgullo, comprendiendo que el futuro no les pertenecía a ellos, sino a aquellos que estaban dispuestos a arriesgar todo por un nuevo comienzo. El hijo perdido, en una pequeña aldea. Distante del bullicio y las intrigas del reino, una mujer solitaria mantenía la esperanza viva, una esperanza que se aferraba con la misma firmeza con la que sujetaba su corazón desgastado. Su casa, la última del poblado, se erigía modesta al borde del camino polvoriento que serpenteaba entre las colinas. Todos los días, a la misma hora, se detenía frente a la puerta, una figura solitaria y encorvada por los años, mirando con ojos cansados hacia ese camino que parecía alargarse sin fin, como si observarlo con la suficiente intensidad pudiera traer de vuelta a su hijo. Los aldeanos la veían y, al principio, compartían su esperanza. Con el paso de los meses, sin embargo, el optimismo que antes le ofrecían se fue diluyendo en murmullos de preocupación, pero a ella poco le importaba lo que pensaran. Para ellos, su hijo se había convertido en una historia más de las muchas que la guerra había tejido, pero para ella era todo lo que tenía, todo lo que le quedaba. Era el niño que había criado con sus propias manos, el joven que había visto crecer entre los campos y el hombre que había partido con la promesa de regresar, como tantos otros antes de él. Esa promesa resonaba en su mente cada día y, aunque su razón comenzaba a titubear, se negaba a permitir que el miedo la derrumbara. Recordaba con una claridad hiriente el día en que su hijo se había marchado. Los pregoneros habían llenado la aldea con palabras de gloria y triunfo, proclamando que aquellos que se unieran al ejército del rey regresarían como héroes, con tierras y recompensas, portando el estandarte del reino. Su hijo, joven y lleno de sueños, había sido el primero en ofrecerse. Los ojos le brillaban con la promesa de una vida distinta, una vida que no se limitara a la siembra y la cosecha, a los mismos campos que habían sustentado a generaciones antes que él. «Volveré pronto», le había dicho con voz firme, ajustándose la lanza en el hombro, mientras su escudo relucía bajo el sol de la tarde. Ella le había sonreído, aunque en su interior una nube oscura comenzó a formarse, esa misma nube que acompaña a todas las madres que ven a sus hijos partir hacia una guerra de la que no saben si volverán. Los primeros días después de su partida, la mujer se mantuvo ocupada, confiando en que las semanas pasarían rápido y pronto lo vería cruzar de nuevo el umbral de la puerta, sano y victorioso. Pero el tiempo, implacable, comenzó a jugar en su contra. Las estaciones se sucedieron, con los días alargándose en verano, cuando el calor del sol parecía eterno, y luego acortándose con la llegada del otoño, cuando el viento frío comenzaba a colarse por las ventanas de su pequeña casa. Mientras las hojas caían de los árboles, la ausencia de noticias empezó a pesar cada vez más sobre sus hombros. Las cartas prometidas nunca llegaron. Al principio se decía a sí misma que los mensajeros tardaban más en llegar a las aldeas lejanas, pero conforme los días pasaban y las noches se hacían más largas, ese consuelo dejó de ser suficiente. Cada noche, cuando la aldea quedaba en silencio y las sombras cubrían los caminos, ella encendía una vela en el pequeño altar que había construido en su casa. En el centro del altar, una figura de madera tallada representaba a un santo guerrero, su única compañía en esas horas solitarias. Se arrodillaba ante él y susurraba plegarias, pidiendo que cuidara de su hijo, que lo protegiera en el campo de batalla y lo guiara de vuelta a casa. La llama de la vela iluminaba su rostro arrugado, un rostro que ya no podía ocultar las huellas de la ansiedad y el dolor. Algunas noches, cuando las oraciones se le atragantaban en la garganta, se permitía derramar unas pocas lágrimas, pero solo las justas. No quería que el miedo la dominara, no quería pensar en la posibilidad de que su hijo no volviera. El tiempo pasó y los rumores comenzaron a llegar a la aldea. Algunos de los hombres que habían marchado con el ejército habían regresado, pero sus historias no eran de gloria ni de victoria. Eran relatos de derrotas, de batallas sangrientas en tierras lejanas, de ejércitos destrozados y campos llenos de jóvenes que jamás regresarían. Los aldeanos compartían estos rumores en susurros, sin querer alarmar a la mujer, pero ella lo sabía. Podía ver en sus rostros que no esperaban que su hijo regresara. Y aún así, seguía mirando el camino, cada día, a la misma hora, como si su fe sola pudiera hacer que él cruzara de nuevo el umbral de la puerta. Una tarde, mientras barría la tierra frente a su casa, con el sol comenzando a ocultarse detrás de las colinas, vio a lo lejos la figura de un caballero. Se detuvo de inmediato, el corazón latiéndole con fuerza. No era común ver caballeros en la aldea, y menos aún uno que viajara solo. Su armadura, aunque desgastada y sucia por el polvo del camino, reflejaba los últimos rayos de sol. La capa que llevaba estaba raída, con los bordes deshilachados, y su andar era lento, como si el peso de la guerra y los viajes hubiera agotado sus fuerzas. La mujer dejó caer la escoba, y con las manos temblorosas, corrió hacia él. El caballero la vio venir, y algo en su interior se revolvió. Había recorrido muchos pueblos y aldeas, y había visto demasiados rostros como el de aquella mujer. Madres, esposas y hermanas, todas esperando noticias de los hombres que habían partido hacia la guerra. Sabía lo que ella deseaba oír, y sabía que no tenía las respuestas que ella necesitaba. Había visto a demasiados jóvenes caer en el campo de batalla, y aunque no podía recordar el rostro de cada uno, sabía que muchos de ellos jamás regresarían. —¡Mi hijo! —dijo ella con la voz quebrada por la ansiedad. Marchó con el ejército hace meses. —¿Lo has visto? ¿Sabes algo de él? Describió a su hijo con detalle. Su estatura, el color de su cabello, la armadura que llevaba cuando partió. Cada palabra era un hilo de esperanza que la mantenía unida a la idea de que su hijo seguía con vida. El caballero, sin embargo, sabía que no tenía buenas noticias. Había visto a muchos muchachos como el que ella describía caer en batalla. Sabía que debía decirle la verdad, que debía contarle lo que había ocurrido en las últimas batallas. Pero al mirar su rostro, surcado por el sufrimiento y la preocupación, no pudo hacerlo. No tenía el valor de destruir esa última chispa de esperanza que brillaba en sus ojos. —Tu hijo luchó valientemente —dijo al fin, eligiendo cuidadosamente sus palabras. —Pronto volverá a casa. La mujer dejó escapar un suspiro y sus ojos se llenaron de gratitud. Le agradeció con una voz suave, como si aquellas palabras hubieran sido el bálsamo que tanto había esperado. Regresó a su casa, encendió otra vela en su altar y se arrodilló una vez más, convencida de que su hijo estaba a salvo. El caballero siguió su camino, pero la imagen de la mujer quedó grabada en su mente. Sabía que esa mentira piadosa no duraría mucho. Pronto, las noticias de la derrota llegarían a la aldea y la verdad sería imposible de ocultar. Pero por ahora había decidido ofrecerle un momento más de paz, un respiro en medio de su angustia. Mientras el sol terminaba de esconderse tras las colinas y la oscuridad comenzaba a envolver el camino, el caballero se alejó, sus pasos pesados por el cansancio y el peso de las mentiras que cargaba. Los ojos del pastor Desde lo alto de una colina verde, un joven pastor observaba cómo su rebaño se desplazaba entre la hierba, como lo hacía cada día desde que tenía memoria. El paisaje era familiar, casi monótono. Las ovejas esparcidas por el prado, el suave susurro del viento que peinaba las colinas, el cielo amplio y claro que lo envolvía todo. La luz dorada del sol de la tarde teñía las colinas con tonos cálidos y aunque la paz reinaba a su alrededor, su mirada siempre buscaba algo más allá, hacia el horizonte distante que se extendía como una promesa de algo inalcanzable. Ese horizonte simbolizaba todo lo que su vida no era. Desde niño, había sentido una profunda admiración por los caballeros que, en raras ocasiones, pasaban por la aldea. El brillo de sus armaduras y el porte orgulloso de sus corceles despertaban en él una envidia que lo consumía por dentro. Observaba cómo los aldeanos los aclamaban al pasar y se imaginaba a sí mismo, algún día, cabalgando junto a ellos, sintiendo el peso de la espada en su mano, envuelto en el prestigio y la aventura que esa vida prometía. Cada vez que sus pensamientos vagaban hacia esos sueños de gloria, sentía que el campo que lo rodeaba se cerraba como una prisión, atrapándolo en una vida que no había elegido. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquellos sueños juveniles empezaron a desvanecerse. La realidad, cruda y silenciosa, le mostró que su destino estaba en los campos, como el de su padre y el de su abuelo antes que él. Su padre, un hombre de pocas palabras pero sabias enseñanzas, le había instruido en los misterios del pastoreo. ¿Cómo leer el clima? ¿Cómo cuidar a las ovejas? ¿Cómo escuchar a la tierra misma? Este es nuestro lugar en el mundo, le decía mientras recorrían las colinas. Pero el joven, aunque respetaba esas palabras, no podía evitar sentir que la vida le estaba negando algo más, algo que solo aquellos caballeros podían experimentar. Con el paso de los años, el joven empezó a aceptar su papel en el rebaño, aunque nunca completamente. Las noches, especialmente, eran un tormento silencioso. Mientras observaba las estrellas en el vasto cielo, se preguntaba qué habría más allá, en aquellas tierras que solo conocía a través de los cuentos de viajeros y soldados. En sus sueños, veía castillos, espadas y caballos galopando a la batalla. Pero al despertar, la realidad volvía a su sitio. El campo, las ovejas y las interminables estaciones que marcaban su vida. Un día, mientras conducía su rebaño hacia el arroyo, un acontecimiento inesperado perturbó la quietud de su existencia. Un mensajero llegó a la aldea, montado en un caballo agotado y cubierto de polvo. Traía una carta con un sello que el joven nunca había visto antes. El mensaje era breve, pero cargado de significado. Un noble de una región cercana había oído hablar de su dedicación y le ofrecía un puesto en su castillo. No como caballero, claro, pero sí como ayudante en los establos o quizá escudero. Era una oportunidad que, aunque modesta, podía ser el primer paso hacia la vida de aventuras con la que había soñado durante tantos años. La carta lo acompañó durante semanas, doblada cuidadosamente en su bolsillo. Cada noche, al final de su jornada, la sacaba para leerla bajo la luz de la luna, tratando de imaginar cómo sería su vida si aceptaba la oferta. Veía en su mente los muros de piedra del castillo, el bullicio de la corte, el sonido del metal al chocar en las justas. Imaginaba cómo sería alejarse de los campos, dejar atrás a las ovejas y comenzar una vida completamente nueva, llena de desafíos y posibilidades. Pero mientras soñaba con ese futuro, algo dentro de él lo mantenía atado al presente. A medida que el tiempo pasaba, el joven comenzó a darse cuenta de que los días en el campo, aunque simples, no carecían de valor. Cada amanecer le ofrecía un momento de paz que no estaba seguro de encontrar en el castillo. Las ovejas, a las que conocía casi como a amigos, le brindaban una rutina estable, una vida predecible pero reconfortante. Y aunque sus sueños de gloria aún ardían en su interior, empezaba a comprender que lo que realmente le hacía feliz estaba allí, en los campos que tanto había despreciado. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las colinas, se sentó en lo alto de su colina favorita, esa desde la cual podía ver todo su pequeño mundo extendido ante él. El horizonte seguía allí, tentador y distante, pero ya no lo llamaba con la misma urgencia. El joven se dio cuenta de que la aventura que tanto había deseado, quizá no era lo que necesitaba. La vida que tenía, aunque modesta, era plena a su manera. Esa noche, al regresar a su casa, tomó la carta y la guardó en el fondo de un cajón, decidido a no responder. No era una decisión fácil, pero en su corazón sabía que su lugar estaba allí, en el campo, donde podía encontrar una paz que el castillo jamás le ofrecería. A partir de ese día, dejó de mirar el horizonte con anhelo. Los sueños de caballería, aunque seguían siendo parte de él, ya no lo perseguían. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar sencillo pero lleno de sentido. El campo, con su quietud y su belleza, se convirtió en su verdadero hogar. Y aunque el horizonte siempre estaría allí, el joven supo que no había necesidad de cruzarlo para encontrar la vida que buscaba. Caminando por las sombras El sol apenas comenzaba a despuntar cuando los primeros sonidos del castillo cobraban vida. Los criados, como ella, se levantaban mucho antes de que los nobles siquiera abrieran los ojos. El frío de la madrugada penetraba las gruesas piedras que formaban el bastión, pero a ella ya no le molestaba. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, recorrían los pasillos sin esfuerzo. Sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo, porque cada día era una repetición de la anterior. Barrer las escaleras, encender las chimeneas, limpiar las estancias. Casi como una danza precisa, que ella ejecutaba en completo silencio. Había crecido en el castillo, como su madre antes que ella. De niña, mientras jugaba entre las cocinas y los patios, a menudo soñaba con lo que ocurría más allá de sus muros, con historias de tierras lejanas que escuchaba de labios de los mercaderes o las cocineras. Pero esos sueños pronto se apagaron, como la luz de una vela sofocada por un viento inesperado. La realidad se imponía, y sus deberes absorbieron todo lo que alguna vez había pensado que podría ser. Ahora, apenas recordaba que era lo que había deseado en aquellos días. El castillo, en sí mismo, era un microcosmos. Las jerarquías eran claras y estrictas. Los nobles vivían en la planta superior, en habitaciones lujosamente decoradas con tapices que narraban la historia de sus antepasados. Mientras tanto, los sirvientes, como ella, habitaban en las zonas más oscuras, en las esquinas olvidadas, apenas visibles. Sabía que no importaba cuántas veces limpiara el suelo o sirvieran los banquetes, nunca dejaría de ser una figura en las sombras. Y, sin embargo, esas sombras le ofrecían una extraña ventaja. Podía observarlo todo. Ella escuchaba, miraba, sabía. Sabía cuando un noble estaba enfermo antes de que la noticia se extendiera. Sabía que consejero estaba descontento, que sirvienta había robado un anillo o que caballero tenía un amorío secreto. Aunque no tenía poder ni influencia, poseía un conocimiento que nadie más en el castillo parecía valorar. Se decía que los muros tenían oídos, pero en realidad eran las manos invisibles de los sirvientes las que sostenían los secretos de la corte. Aquel día, mientras limpiaba una de las grandes salas, su mente estaba ocupada con la conversación que había escuchado la tarde anterior. Dos nobles, ocultos tras una cortina pesada, hablaban en voz baja sobre un complot que no comprendía del todo. La tensión es insostenible, dijo uno de ellos, un hombre con barba oscura y expresión severa. Si el rey no actúa pronto, perderemos nuestra ventaja. El otro, un consejero de rostro pálido, parecía menos convencido. Una guerra en este momento sería desastrosa. Pero tienes razón en que no podemos permitir que el rey vecino piense que somos débiles. Algo debe hacerse, y rápido. Ella había escuchado estas palabras sin hacer ruido, mientras limpiaba el suelo cerca de la cortina. No se atrevía a quedarse más tiempo, pero lo que había oído no podía ignorarlo. Sabía que algo grave se tramaba, algo que podía cambiar el destino de todos los que vivían dentro de aquellas paredes. Las horas pasaron, pero la inquietud crecía en su pecho. Esa noche, mientras terminaba de limpiar las últimas habitaciones y el castillo se sumía en el silencio, algo la empujó a ir hacia las mazmorras. Sabía que aquel era un lugar prohibido para los sirvientes. Solo los guardias y algunos consejeros bajaban allí, pero la curiosidad, mezclada con una sensación de peligro inminente, la llevó a descender por las frías escaleras de piedra. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se adentraba en los oscuros corredores. En la distancia, escuchó voces. Se acercó con cautela, sabiendo que cualquier error podría costarle caro. Tras una puerta de hierro apenas entreabierta, distinguió a varios hombres reunidos. Reconoció a algunos. Eran altos consejeros del rey, hombres poderosos cuyos rostros nunca mostraban duda en público. Pero aquí, en la oscuridad de las mazmorras, sus voces temblaban con nerviosismo. No hay vuelta atrás, decía uno de ellos. El rey ha ordenado el ataque. Será esta misma noche. Pero aún no estamos preparados, respondió otro. Si fallamos, el rey no estará en peligro. No fallaremos. Hemos esperado mucho tiempo para este momento. El rey del sur no lo verá venir. El frío de las mazmorras se intensificó. Sintió que sus piernas temblaban, pero no por el clima. Si lo que decían era cierto, una guerra inminente se cernía sobre ellos, y nadie en el castillo, salvo aquellos pocos hombres, lo sabía. Se apartó de la puerta con cuidado, asegurándose de que no la descubrieran, y corrió de regreso a las cocinas. La necesidad de actuar era abrumadora. Durante años, había sido invisible. Una sirvienta más en el mar de rostros que nunca importaban. Pero ahora tenía una elección. Podía quedarse en silencio y permitir que el conflicto estallara. O podía advertir a alguien, arriesgándose a que la encontraran y la condenaran por traición. Pasó la noche en vela, pensando las posibles consecuencias de cada decisión. Podía huir, desaparecer en algún rincón del reino donde la guerra no la alcanzara. Pero algo dentro de ella, un impulso que no había sentido en años, la empujaba a hacer lo contrario. Por primera vez, sentía que tenía el poder de cambiar algo. No era solo una sirvienta. Era alguien que sabía más de lo que se suponía que debía saber. Al amanecer, tomó una decisión. Escribió un mensaje en un pequeño pergamino. El rey planea un ataque esta noche. Están en peligro. Sin firmarlo, lo selló con la marca de cera que usaba el castillo y se dirigió al mensajero que solía encargarse de los asuntos más urgentes. Fingió que el mensaje venía de un noble y le indicó que lo entregara al rey del sur lo más rápido posible. Sabía que, si el mensajero la traicionaba o si el mensaje se interceptaba, estaba condenada. Pero no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron de creciente tensión. Aunque la vida en el castillo continuaba aparentemente igual, había una sensación de incertidumbre que flotaba en el aire. Nadie sabía por qué. Pero algo había cambiado. Entonces, llegó la noticia que lo alteró todo. El rey del sur, de alguna manera, se había enterado del plan de ataque y había tomado medidas para protegerse. El conflicto, que parecía inevitable, se evitó por un margen mínimo. Pero para ella, la verdadera batalla apenas comenzaba. Durante semanas, escuchó rumores de que alguien en el castillo había filtrado la información. Nadie sabía quién era, pero la sospecha comenzaba a extenderse entre los sirvientes y los consejeros. La incertidumbre la acosaba. Cada mirada que recibía se sentía como una sentencia. Sabía que no podría ocultarse para siempre. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, sintió que alguien la observaba. Al alzar la vista, vio al consejero de rostro pálido que había escuchado en las mazmorras. Su mirada se cruzó con la suya y en ese instante lo supo. Él lo sabía. Sin decir una palabra, él se dio la vuelta y salió del salón. Pero ella entendió que ese había sido el último día que podría caminar por aquellos pasillos sin miedo. Esa noche, antes de retirarse a su pequeño rincón en las cocinas, encontró una carta debajo de su puerta. La abrió con manos temblorosas. No había más que una frase escrita. Sabemos lo que hiciste. Sabía que su tiempo en el castillo había llegado a su fin. Pero no era una amenaza lo que la esperaba. Al día siguiente, fue convocada por el rey. Allí, en una audiencia privada, supo que había sido su carta la que había evitado la guerra. Pero, lejos de condenarla, el rey del sur, que había recibido su mensaje, decidió premiarla. En lugar de enfrentar el castigo que temía, se le ofreció una oportunidad. No era solo una sirvienta. Había demostrado ser mucho más. El ladrón de sueños. En una fría madrugada, bajo un cielo cubierto de estrellas, el silencio era profundo, solo roto por el suave murmullo del viento que atravesaba los árboles del bosque. En una pequeña cabaña oculta entre los límites del frondoso bosque, nacía el hijo de un bandido. Las paredes de madera crujían bajo el peso del frío y las sombras danzaban en los rincones, mientras el resplandor de una única vela titilaba débilmente. En el centro de la cabaña, una mujer, de rostro endurecido por la vida pero con ojos llenos de esperanza, traía a su hijo al mundo. Cada respiración entrecortada, cada jadeo que escapaba de sus labios, resonaba en la penumbra. El niño llegó con un llanto fuerte, como si reclamara su lugar en un mundo que, aunque hostil, lo esperaba con los brazos abiertos. Su madre lo miró, exhausta pero orgullosa, y en sus ojos se encendió una pequeña chispa de optimismo. Sabía que su vida había sido dura, pero al mirar a su hijo, sentía la promesa de algo diferente, de una oportunidad que ella misma nunca tuvo. Afuera, el viento se llevaba las hojas caídas, mientras la noche mantenía su silencio inmutable. El padre del niño, un hombre conocido en las aldeas cercanas por su fama de ladrón, estaba ausente. En esos momentos, vagaba por caminos lejanos, ocupado en alguna aldea distante, realizando sus acostumbradas fechorías. La ausencia de su figura era habitual, pero no menos significativa. Aún así, el niño, recién llegado al mundo, parecía tener una luz en los ojos, como si comprendiera que su vida, aunque destinada a ser complicada, estaría llena de aventuras inesperadas. A medida que los días se sucedieron, el niño creció rodeado por el vasto y sombrío bosque. La cabaña se convirtió en su refugio y los árboles en su único entorno. Allí, en ese mundo salvaje y libre, el joven se forjó una existencia que, aunque dura, estaba impregnada de una libertad que pocos conocían. El susurro del viento entre las ramas le enseñó a escuchar más allá de lo evidente, a leer las señales del bosque como si fueran palabras. Aprendió a caminar entre las sombras sin ser visto, a observar con paciencia lo que otros pasaban por alto. El bosque le ofrecía lo que necesitaba, comida, refugio y, sobre todo, una lección constante de supervivencia. No conocía los lujos ni las comodidades, pero, en cambio, poseía una mente aguda y unas manos rápidas que le permitían adaptarse a cualquier situación. De vez en cuando, su padre regresaba a la cabaña y con él traía enseñanzas que eran tan crudas como las historias de los lugares que había visitado. Le mostraba cómo estudiar los movimientos de las casas adineradas, cómo identificar puntos débiles en las mansiones que rodeaban el bosque y cómo tomar lo que, según él, les pertenecía por derecho. «Este mundo no es justo», solía decir el hombre mientras llenaba un saco con lo robado. «Los ricos se apropian de lo que no es suyo y nosotros simplemente lo reclamamos de vuelta». Estas palabras se grababan en el joven como una verdad, aunque dentro de él, algo aún sin nombre, se resistía a aceptarlas del todo. Por las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas de la cabaña, la madre del joven lo acurrucaba cerca del fuego, susurrándole palabras que contrastaban con las de su padre. Le contaba historias de bondad y generosidad, de un mundo donde la gente ayudaba a los demás, no sólo se aprovechaba de ellos. Aunque a menudo su esposo se reía de estas ideas, algo en el joven se aferraba a las palabras de su madre. Sabía que la vida era dura, pero también intuía que había más en el mundo que el simple juego de tomar lo ajeno. En otro rincón del reino, el eco de una celebración resonaba por los grandes salones de un palacio. Bajo los techos dorados y las lámparas de cristal, el nacimiento de la princesa fue recibido con música y júbilo. Las damas de la corte se inclinaban ante su cuna adornada con finos bordados, y los médicos, satisfechos con su trabajo, se retiraban con una reverencia. Desde el momento en que la pequeña abrió los ojos, supo, aunque no de forma consciente, que su vida estaría rodeada de cuidados y atenciones. No conocía el frío de la cabaña en el bosque, ni el suelo duro que el hijo del bandido llamaba cama. En cambio, la princesa creció rodeada de telas suaves y aromas exquisitos, en una atmósfera de privilegio. Pero mientras los años pasaban, esa opulencia se fue transformando en una jaula dorada. Cada nueva lección de etiqueta, cada paso coreografiado por los pasillos del palacio, le recordaba lo limitado que era su mundo. Aunque las flores en los jardines reales florecían con esplendor, la princesa se sentía ajena a su belleza, como si estuviera atrapada en un lugar que no le pertenecía. Sus padres, el rey y la reina, la observaban con orgullo, sin notar la melancolía que crecía en su interior. Cuando llegó el momento de su compromiso, un evento que debía ser motivo de alegría para la corte, la princesa no pudo ocultar su desdicha. El príncipe al que estaba destinada no era el héroe de los cuentos que solía leer en su infancia. Era un hombre frío, más interesado en sus propias comodidades que en el bienestar de quienes lo rodeaban. En la noche del baile en honor a su próximo matrimonio, la princesa, vestida con los más finos ropajes, se sentía más prisionera que nunca. Las luces del salón y las risas de los cortesanos le parecían lejanas, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que no deseaba participar. Abandonó el bullicio del salón y caminó hacia los jardines, donde el aire nocturno le ofreció un breve consuelo. Se sentó junto a una fuente, dejando que el sonido del agua la calmara. Fue en ese momento, mientras observaba las estrellas reflejadas en la superficie del agua, cuando una figura en movimiento captó su atención. Un joven, ágil y silencioso, escalaba los muros del palacio con una habilidad que la dejó perpleja. La princesa observó a la figura moverse con una destreza que sólo había leído en las historias de aventuras, esas que le hablaban de mundos lejanos, de héroes desconocidos que surcaban los cielos y enfrentaban dragones. Sin embargo, aquella figura no pertenecía a sus cuentos de infancia, sino a la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Sin pensarlo dos veces, se levantó, su curiosidad despertada por algo que, de pronto, se le antojaba más emocionante que cualquier otra cosa en su vida. Se mantuvo a una distancia prudente, oculta en las sombras, mientras seguía los movimientos del intruso. Lo vio colarse por una ventana con sorprendente facilidad. Reconoció de inmediato la habitación a la que había entrado. Era la suya. Algo en su interior se encendió, una mezcla de indignación y fascinación que la empujó a acercarse en silencio. Subió las escaleras con pasos cautelosos, sin alertar a nadie. Cuando llegó a la puerta de su habitación, el ladrón ya estaba dentro, revisando con cuidado su cofre de joyas, eligiendo que tomar con un aire de tranquilidad que la sorprendió. La princesa se quedó quieta en el umbral, observando como sus manos ágiles examinaban los anillos y collares con una precisión que sólo se adquiría con años de experiencia. Sintió la necesidad de detenerlo, pero también, en lo más profundo de su ser, algo la retenía. Era una sensación extraña, como si algo en este intruso le resultara familiar o necesario, aunque nunca lo había visto antes. Finalmente, tomó aire y con una voz más firme de lo que esperaba, rompió el silencio. —¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó, sus palabras cortando el aire con frialdad. El joven ladrón giró la cabeza, sus ojos oscuros reflejando una chispa de sorpresa, aunque ésta se desvaneció rápidamente. La miró durante un instante, y luego, sin dejar de sonreír con esa seguridad que la había descolocado, continuó su labor. —Tomando lo que no se echará en falta en este lugar —respondió con calma, mientras guardaba un anillo de oro en su bolsa de cuero—. —Tú no necesitas estas piedras, princesa, pero en otros lugares valen una vida. La princesa frunció el ceño, no tanto por el hecho de que la estuviera robando, sino por la certeza en su voz. No había miedo, ni rastro de la desesperación que había visto en otros ladrones que los guardias atrapaban en los mercados. Este joven actuaba con la confianza de alguien que conocía su propio destino. —¿Quién eres? —preguntó, avanzando un paso más hacia él, intentando ver más allá de la audacia que mostraba. —Soy alguien que ha visto más mundo del que tú jamás podrás imaginar —contestó él, dándole la espalda mientras cerraba su bolsa y se acercaba a la ventana por la que había entrado. Antes de saltar, se giró una última vez, dedicándole una sonrisa astuta. —Nos volveremos a encontrar —dijo con una seguridad que la desarmó y desapareció en la noche. La princesa permaneció en la oscuridad de su habitación, escuchando el suave susurro del viento a través de la ventana abierta. Algo en su interior había cambiado. Esa misma noche, rodeada de lujos y riquezas, sintió que había visto un atisbo de la libertad que tanto anhelaba, una libertad que ese ladrón llevaba consigo como una segunda piel. Durante los días siguientes, la princesa no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Sus pensamientos se dividían entre su inminente matrimonio, que la oprimía como una cadena invisible, y el misterioso ladrón. A pesar de su osadía, había algo en su actitud que la intrigaba, una sensación de haber encontrado a alguien que conocía un mundo más amplio que el reducido palacio en el que ella había pasado su vida. Mientras el gran día de su compromiso se acercaba, la princesa decidió tomar el control de su destino, aunque fuera por un breve momento. Una tarde, disfrazada con ropas sencillas que había conseguido en los rincones más polvorientos de los almacenes del palacio, salió de las puertas reales sin que nadie lo notara. Cubierta por una capa raída y con un pañuelo ocultando su cabello, se mezcló entre la gente del mercado. Quería ver el mundo con sus propios ojos, experimentar aunque fuera un fragmento de la vida que tanto le había sido negada. Caminó entre los puestos de frutas y verduras, entre los olores de especias y los gritos de los vendedores que ofrecían sus mercancías. Todo era tan vivo, tan caótico y libre, que por un instante olvidó sus responsabilidades. Fue en ese bullicio donde, de repente, lo vio de nuevo. Estaba al otro lado del mercado, conversando con una anciana mientras le entregaba algo brillante. Se detuvo y observó con atención. Era un anillo, uno de los que había robado de su habitación. El joven se dio la vuelta justo en ese momento, y sus ojos se encontraron. Una sonrisa, similar a la de aquella noche, se dibujó en su rostro, como si la hubiera estado esperando. La princesa, incapaz de contener su curiosidad, cruzó el mercado y se acercó a él. ¿Por qué le diste ese anillo a esa mujer? Preguntó sin preámbulos, sus ojos buscando una explicación. El ladrón se encogió de hombros, su sonrisa tranquila permaneciendo en su rostro. La princesa se quedó en silencio, sin saber qué responder. Nunca había pensado en sus joyas de esa manera. Para ella, eran simplemente símbolos de su posición, de su estatus. Pero en ese momento, las palabras del ladrón le mostraban un mundo completamente distinto al que conocía. Un mundo donde el valor de las cosas no se medía en su brillo, sino lo que podían hacer por los demás. A partir de ese día, la princesa y el ladrón comenzaron a encontrarse más a menudo. Cada vez que el mercado abría, ella se escapaba del palacio con cualquier excusa, sabiendo que lo encontraría allí, entre la multitud, como si ambos hubieran formado un pacto silencioso. Al principio, se limitaban a intercambiar miradas, pero pronto comenzaron a hablar, sus conversaciones cada vez más largas y profundas. Lo que empezó como una curiosidad mutua, fue convirtiéndose en algo más. El ladrón, con su visión del mundo, le mostraba cosas que ella jamás había considerado. Le hablaba de la injusticia, sí, pero también de la belleza que encontraba en la libertad, en las pequeñas victorias diarias de los que vivían fuera de los muros del palacio. Por su parte, la princesa compartía con él sus miedos, sus sueños nunca cumplidos, y ese sentimiento de estar atrapada en una vida que no había elegido. El rey, ajeno a los encuentros secretos de su hija, estaba cada vez más impaciente por cerrar el compromiso con el príncipe vecino. Pero la princesa, cada vez más consciente de su propio deseo de libertad, comenzó a resistirse. Su salud, afectada por la angustia de la situación, empezó a deteriorarse. Apenas comía, apenas sonreía, y su brillo, el mismo que todos admiraban en la corte, comenzaba a desvanecerse. Al principio, el rey pensó que era un capricho pasajero, algo que su hija superaría con el tiempo. Pero al ver cómo su estado empeoraba, se dio cuenta de que algo más profundo la estaba afectando. Cuando finalmente descubrió la verdad sobre su relación con el joven ladrón, la furia lo invadió. No podía concebir que su hija, la joya más preciada del reino, estuviera enamorada de un simple ladrón. Sin embargo, al observar el dolor en sus ojos, el rey comprendió algo que nunca había querido aceptar. El amor no se puede forzar. En un gesto de desesperación, finalmente cedió. Si este es el hombre que amas, entonces que así sea, dijo con voz temblorosa. La princesa, debilitada pero firme en su decisión, se arrojó en los brazos de su padre, agradecida. Y así, contra todo pronóstico, el rey permitió que su hija y el joven ladrón forjaran un destino juntos. Ambos dejaron atrás el mundo que los había moldeado, y juntos encontraron la libertad que tanto habían buscado. Unieron sus vidas, no bajo el estigma de su pasado, sino en la promesa de un futuro compartido lleno de aventuras, sin ataduras ni restricciones, libres al fin de los confines de sus viejas vidas. El leñador y el duende. El viento susurraba entre los árboles del bosque, agitando las hojas en una sinfonía que parecía cantar una melodía eterna. Los pinos más altos se inclinaban ligeramente, sus copas bailando al compás del aire fresco que traía consigo el aroma a tierra húmeda y musgo. Bajo ese dosel natural, el sonido seco y repetitivo de una hacha golpeando un tronco rompía la armonía. Cada golpe resonaba, no sólo en el cuerpo cansado del leñador, sino en su alma, desgastada por los años de duro trabajo. El leñador, de manos ásperas y rostro curtido por el sol, se inclinaba una vez más para clavar el filo del hacha en la dura madera. A su lado, su hijo, un muchacho en plena adolescencia, también empuñaba una herramienta. Sus movimientos eran menos precisos, pero el entusiasmo y la energía en su mirada demostraban un profundo respeto y admiración por su padre. Había crecido en el bosque, aprendiendo desde pequeño el arte de la supervivencia, y aunque aún no tenía la fuerza de su padre, imitaba sus movimientos con determinación. La vida no había sido fácil para ellos. Pobreza era una palabra que no necesitaban pronunciar en voz alta. Era evidente en cada rincón de su hogar, en las paredes de madera desgastada y en los parches remendados de sus ropas. La comida, a menudo escasa, se componía de lo que el bosque les ofrecía. Setas, raíces, y cuando había suerte, algún animal pequeño que lograban cazar. Pero, a pesar de la escasez, había algo que abundaba entre padre e hijo. Una conexión inquebrantable, una especie de simbiosis que los mantenía fuertes frente a la adversidad. El leñador no tenía dudas de que su hijo era la razón por la que continuaba cada día, a pesar del agotamiento. Cada mañana, mucho antes de que el sol despuntara en el horizonte, salían juntos hacia el bosque. Las primeras luces del día iluminaban su sendero entre los árboles, un camino que conocían de memoria. La rutina les traía paz. El joven observaba a su padre con admiración y trataba de aprender cada lección que el leñador le ofrecía, no sólo sobre cómo cortar la madera o encender un fuego, sino sobre la vida misma, resistencia, sacrificio, amor incondicional. El leñador, aunque rudo en su apariencia, encontraba en su hijo un motivo de orgullo y consuelo. Juntos, parecían una sola unidad, enfrentando el mundo en silencio. Una de esas mañanas, mientras el sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas, algo inesperado sucedió. Estaban trabajando cerca de un roble viejo y nudoso, cuyas raíces sobresalían del suelo como dedos que intentaban atrapar el cielo. De repente, el aire a su alrededor se volvió extrañamente frío, más frío de lo que correspondía a la estación. El viento pareció detenerse y el silencio se hizo profundo, casi antinatural. El leñador alzó la vista, perplejo. Sus instintos le decían que algo andaba mal. Fue entonces cuando una risa suave, casi imperceptible, flotó en el aire. De entre las raíces retorcidas del roble surgió una pequeña figura, no más alta que la rodilla de un hombre, con ojos brillantes y una sonrisa maliciosa. Vestía un chaleco hecho de hojas y su piel tenía el tono de la corteza del árbol más antiguo. El leñador, quien había escuchado muchas historias en su juventud sobre criaturas del bosque, apenas podía creer lo que estaba viendo. A su lado, su hijo miraba con los ojos muy abiertos, sin atreverse a moverse. La criatura dio un par de vueltas alrededor del hombre y luego habló. Su voz sonaba como el crujido de las ramas bajo el peso de la nieve. Te concedo tres deseos, anunció con un tono burlón, como si supiera exactamente lo que sucedería después. El leñador se quedó inmóvil, sorprendido, sin saber si debía confiar en lo que veía. Los relatos antiguos hablaban de criaturas caprichosas, seres que jugaban con los deseos de los hombres y los llevaban a la ruina. Pero también hablaban de riquezas, de poder y de cómo, a veces, la fortuna favorecía a los más osados. La promesa de cambiar su vida se instaló en su mente con la fuerza de un vendaval. Durante años había soñado con una vida mejor, con dejar atrás la pobreza, y ahora parecía que el destino le ofrecía esa oportunidad en bandeja. El rostro del leñador se endureció mientras su mente giraba alrededor de la oferta. Tres deseos, repitió en voz baja, como si intentara asegurarse de que aquello no era un sueño. Sin pensarlo demasiado, casi cegado por la posibilidad de una vida sin privaciones, pronunció su primer deseo. Quiero riquezas. Tantas, que jamás nos falte nada a mi hijo y a mí. El duende, con una sonrisa burlona que no abandonaba su rostro, chasqueó los dedos. Al instante, un saco lleno de monedas de oro apareció a los pies del leñador. Su corazón latía con fuerza, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. El peso de la pobreza que había soportado durante tanto tiempo parecía desvanecerse en un instante. El joven, observando desde un lado, no comprendía del todo, pero la expresión de su padre lo hizo sentirse inquieto. Con la euforia recorriendo sus venas, el leñador no se detuvo. Quiero una casa grande, dijo, su voz temblando con emoción. La más imponente de la región, para que mi hijo y yo vivamos como reyes. De nuevo, el duende chasqueó los dedos, y al instante, una imagen de una mansión apareció en la mente del leñador, una visión de un hogar tan lujoso que apenas podía creerlo. Desde las torres hasta los amplios jardines, todo era más grandioso de lo que jamás había imaginado. La idea de vivir en tal opulencia lo llenaba de una euforia incontrolable. Sin pensar mucho más, formuló su tercer deseo. Quiero tierras, muchas tierras, donde todos trabajen para mí. La ambición, ahora descontrolada, había eclipsado cualquier otro pensamiento en su mente. El duende, con una sonrisa que ya no parecía tan amistosa, concedió el deseo sin demora. En ese instante, el leñador sintió que su vida había cambiado para siempre. Pero lo que no sabía era cómo. Durante semanas, él y su hijo vivieron en un lujo inesperado. La casa que les había sido prometida estaba situada en lo alto de una colina, dominando todo el valle, y sus tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El oro no faltaba. Tenían sirvientes, comida en abundancia y cualquier cosa material que pudieran desear. Sin embargo, el hombre pronto notó algo inquietante. Su hijo, su querido muchacho, empezó a enfermar. Al principio, pensó que eran malestares pasajeros. El chico tenía fiebre y se quejaba de estar cansado, pero el leñador estaba tan ocupado con la gestión de sus nuevas tierras y propiedades que apenas prestaba atención. Pensaba que el joven se recuperaría con el tiempo. Pero los días se convirtieron en semanas y el muchacho seguía empeorando. El leñador comenzó a sentir un peso en el pecho, una sensación que no podía ignorar. Su hijo, el motivo por el que había deseado tantas riquezas, estaba sufriendo y él, con todo su oro y poder, se sentía completamente impotente. Una tarde, cuando la fiebre del joven no cedía y su respiración era irregular, el miedo lo atenazó. Todo lo que había obtenido gracias a sus deseos parecía insignificante comparado con la vida de su hijo. Con el corazón lleno de arrepentimiento, el leñador salió al bosque una vez más, desesperado por encontrar al duende. Gritó su nombre, suplicó entre los árboles, pero la criatura no apareció. Se arrodilló en el suelo húmedo, rogando por un milagro. Necesitaba un cuarto deseo, uno que pudiera salvar a su hijo. Día tras día, el leñador cuidaba a su hijo con esmero, observando impotente cómo la enfermedad lo consumía. ¿Por qué no pedí por él? Se preguntaba una y otra vez. El oro, las tierras, la casa, nada de eso tenía valor si no podía compartirlo con su hijo. Con cada día que pasaba, sentía como la culpa y el arrepentimiento lo abrumaban más. Después de largos meses de cuidados, finalmente ocurrió lo inesperado. El muchacho comenzó a recuperarse. Lentamente, su fiebre disminuyó, su respiración se hizo más estable, y poco a poco el color volvió a sus mejillas. El leñador, agotado pero profundamente agradecido, permaneció junto a él en cada paso de su recuperación, recordando constantemente lo que casi había perdido. Fue en esos momentos de angustia, cuando todo parecía perdido, que el leñador comprendió una verdad fundamental. Las riquezas, que tanto había anhelado, no le ofrecían consuelo. El verdadero tesoro, el más valioso de todos, había estado. A su lado todo el tiempo. Su hijo, su vida, su amor. Nada en el mundo podía igualar el valor de ese vínculo. Cuando su hijo finalmente estuvo lo suficientemente fuerte como para caminar junto al de nuevo, el leñador lo miró con nuevos ojos. Las riquezas podían desaparecer, las casas podían derrumbarse, pero el amor y la conexión que compartían eran lo único que realmente perduraría. Así, caminando juntos por el bosque, como lo habían hecho tantas veces antes, el leñador sonrió. Había aprendido una lección que ninguna cantidad de oro podría enseñarle. Lo más valioso en la vida no se compra, se siente y se comparte.